Juanita, mi madre era de Toledo y mi padre de Valladolid. Y fue a trabajar allá a Toledo y vio a mi madre, vestían entonces de vestidos largos y muy guapa, y se enamoró de ella, se casaron, y un hermano que tenía aquí en Santander le dijo, vente a Santander que hay mucho trabajo. Llegó y no había trabajo. Nada. Pues me crié en San Román de la Llanilla. Pues yo tenía dos años y mi hermana tenía nueve, enfermó del corazón y se estaba muriendo. Y la decía a mi madre, esa niña, porque vivíamos al pie de la carretera, esa niña que la va a pillar un coche. Fíjate, yo con dos años y ella con nueve, murió con nueve. Fue todas las escuelas de por allí fueron al entierro, hubo un entierro muy grande. En lo que me contaba mi madre, que yo no me acuerdo de nada. Pues recuerdo de la guerra, que tiraban bombas por todos los sitios. Pues íbamos a un refugio. Y un día, dijo mi madre, mira, si nos matan, que nos maten. Yo no me muevo de casa. Y aquel día entraron los nacionales. Aquel día no hubo ni bombas ni nada. Dormían los que entraron, dormían en los bardales, los soldados. Y nos daban chocolate. Nos dábamos otros huevos y ellos nos daban chocolate. De eso me acuerdo. El estraperlo. Pues el estraperlo era eso, ¿no? Que dábamos huevos y nos daban cosas. Mi madre lo cambiaba a los huevos por otras cosas de comida. Por azúcar. Porque no había nada. Es que no había nada. Teníamos cartilla de racionamiento, sí. Todo racionado estaba. Mal, mal lo pasamos. Pues mis hermanos dos se fueron a Francia. Y yo también iba a ir a Francia. Y subimos al tren, nos dieron una caja con comida, una bolsa. Y cuando estoy metida en el tren, me asomo por la ventanilla y veo a mi madre. Empecé a llorar. Y dije, madre, baja, baja. Y a los chicos, y vosotros también bajad si queráis. Pero ellos no se bajaron. Ellos siguieron. Llegaron a Francia y los recogieron. Uno en una casa y otro en otra. Al pequeño, bueno, como un señorito nos mandó las fotos luego, guapísimo. Le echaron la permanente porque tenía los pelos de punta. Y guapísimo. Y el otro en una casa con varios hermanos también muy bien. Que se han escrito hasta hace poco. Se han estado escribiendo. Y ya mis hermanos ya han muerto los dos. Pues en Ceceñas, en las monjas, en Ceceñas. Y luego en Valdecilla. En Valdecilla, en la finca del marqués de Valdecilla. Las escuelas de él, que las hizo él. El marqués de Valdecilla. En las monjas había de pago y de pobre. Nosotros íbamos de pobres. Y las había de pago con ropa, con trajes de cuadritos, la falda, el vestido de cuadritos y la chaqueta azul. Pues íbamos de calle. Como vestíamos nosotras. No teníamos uniforme. Y la monja se llamaba la madre Verena. La que nos daba clase. No me gustaban las matemáticas. No sabía nada. Ni quería aprender. Y cuando me ponían en la pizarra. Y yo miraba a una amiga. Y me decía lo que tenía que poner. Y yo lo ponía. Y salí victoriosa de allí. Diciéndomelo la otra, que yo no sabía nada. Pues la historia sagrada. Esa fija. Esa me la sabía de carretilla toda. Esa Luisina y yo estábamos a ver quién podía más. Y las dos sabíamos la lección siempre. Muy bien, sí. A esto era sagrada. Jugábamos a la pita. Hacíamos cuadros. Íbamos saltando. Y a la comba. Jugábamos a las casitas. Hacíamos comiditas. Y eso. Trastada, sí. Yo pegaba mucho a una. A una vecina. Que se llamaba Luisina. La pobre ya se ha muerto. La pegaba. Y un día salió la madre a decirme que para qué la pegaba. Y digo, porque es muy envidiosa. Me tiene envidia. A los 14 años estaba cosiendo. Trabajabas con tu madre. Sí, sí. Y luego fui a una sastrería. A Santander. Primero fui a una modista. Y luego a una sastrería. Y luego ya me coloqué en casa. Ya para hacerlo yo. Por mi cuenta. Los pantalones que hacíamos. Cosía para afuera. Luego vine aquí. Y cosí para toda la gente de los pueblos. Para hacer los pantalones de Mahón. De Mahón. Bien. Había muchas chicas. Yo ya sabía mucho de lo que iba a aprender allí. Pero bien, bien. Y el mismo jefe me dijo. Ya estás para coser en casa. Sola. Y me fui a casa. Y empecé a coser. Empecé a coser para Springfield. Para Villato Camus. Villato Camus es el padre. De Mario Camus. De Mario Camus. No sé si habrás visto el... Sí. Pues cosí para ese muchos años. También. Y para más. He cosido para más. No me acuerdo ahora. Pues mira, a las nueve ya estaba cosiendo yo. Ya había puesto el puchero en la lumbre. Y a las nueve a coser. Y todo el día cosiendo. Todo el día. Venía el sastre a buscarme la labor. Los sábados. Y se lo llevaba todo ya hecho y planchado. No había nada. Nos pusieron una lavadora en... En Santander, me parece que fue. En una piedra de fregar. Que había dos piedras. En una me pusieron un aparato para poder lavar la ropa. Y allí lavaba. Lo más... Lo más sucio. Lo más... Lo más peor. Lo lavaba allí. Que vino un día el médico a casa a ver a lo único que estaba malo. Y vio y dijo... ¡Vaya un sistema! Nunca lo había visto. Se quedó asustado. Muchas. Día y noche. Cosiendo. Cosiendo lo que habré cosido. Muchísimo, muchísimo. Muchas horas de trabajo. Y cosía con una habilidad terrible. Y ahora mira cómo tengo los dedos. Llena de artrosis. Ya no puedo. Casi. He estado cosiendo hoy unas cosas. Casi no puedo. Agarra la aguja. Se me escapa. Sí. No me gustaba. Me gustaba ser peluquera. Pero mi madre no me dejó. Porque dice que había mucho piojo. Entonces que había mucho piojo. Y no me dejó. Y tuve que aprender a coser. Que no me gustaba coser. Pero tuve que aprender. Y luego pues bien. Encantada. De haber aprendido. Fíjate. El sastre que me traía la labor a casa. Al segundo día de dar la luz. Ya estaba yo cosiendo en la cama. En la cama. Se quedó. Y dice no he visto otra cosa igual. Era muy fuerte. Muy dura. Maternidad uno. Y otro en la clínica El Pilar. Y el otro igual en casa. No sé. Yo vivía enfrente de maternidad. Entonces. Conocía a los médicos. Conocí mucho a Don Juan. Que vivía enfrente de mi casa. Era un médico muy famoso. Que no cobraba cinco duros. A los ricos. A los pobres nada. Los miraba de arriba abajo. Los hacía radiografías y todo. No cobraba. Muy bueno. Ya se murió también. Lo más bonito. Lo más bonito tenerlos. Eso sí. Difícil pues no. No me ha costado criarlos. Y trabajaba. Cosía. Y los criaba. Nos conocimos. En Solares. En las romerías. Y este tenía que ir a la mili. Y digo. Este se marcha. Ahora ni se acuerda más de mí. Pero me siguió escribiendo. Y yo a él. Y aquí estamos. Diez años de novios. Por carta casi todo. Y luego. Pues. Iba a verme a Santander cuando venía. Y paseábamos por allí. Y de día. Casi de día. A las seis de la tarde. Tenía que coger el tren. Para venirse para acá. Luego se enfermó. Y venía yo a verle los domingos. Bajaba el padre. Al tren. A buscarme. El padre de él. Y. Y estábamos ahí. Hablando. Me leía mucha poesía. Que es poeta. Con eso me engañó. Con la poesía. Y. Me daban de merendar. Chocolate. Me hacía la madre. Puras todas. Todas puras. Diez años. Pero de novios. Nada de lo que hay ahora. Pues. Íbamos a Solares. Al cine. Y al baile. Nada más. No había otra cosa. A las romerías. No había otra cosa. Cuando había dinero. Que siempre no había. Costaba una peseta en el cine. Y a veces no había dinero para eso. La boda. Si no. Llego yo a decirle. Ojo que todas mis amigas se han casado. Como no nos casemos este año. Lo dejamos. Y es que te daba. El dinero que ganaba. Se lo daba a los padres. Porque no tenían nada. Y se lo daba a los padres. Desde que le dije yo eso. Empezó a ahorrar algo. Pero la boda la pagué yo. Pagué toda la boda yo. Y fueron a la boda. Pues. Donde yo trabajé de sastrería. Fueron a la boda. Me acuerdo de eso. Y le hicimos en la calle Burgos. La comida. No me acuerdo lo que comimos. Y lo pasamos muy bien. Y luego mi padre. Fue a pagar la boda. Pero con mi dinero. Pero con mi dinero. Pobre. Fue a pagar la boda. Sacó un manojo de billetes allí. Chuleándose. Y pagó la boda con mi dinero. Yo trabajaba. Cosía. Y lo guardaba. Tenía un baúl allí. Guardaba todo el dinero allí. Cuando me casé tenía ocho mil pesetas. En aquellos tiempos era muchísimo. Y llevé mil pesetas al viaje de novios. Por si acaso. Me hacían falta. Y las llevé dobladas en sitios. Y me las ponía por aquí. Por la noche los sacaba. Y me traía con esas mil pesetas. Me casé de blanco. Me hizo el traje una cuñada. Y luego se casó ella con ese mismo traje. Mi cuñada, la hermana de este, también se casó con ese traje. Y otra de Santander. Otra cuñada. También se casó con él. O sea, cuatro. Nos casamos con el mismo traje. Proyecto futuro es quedarnos aquí ya para siempre. Y las cenizas allá arriba en el muro. En aquel muro que le han hecho a mi marido allí. No has visto, ¿no? Pues allí. Allí nos vamos a quedar los dos. Los dos dos. Allí nos vamos a quedar los dos. Gracias por ver el video.